La Compañía Energética de Occidente y la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca firmaron un convenio para impulsar la carrera de Ingeniería Energética en el Cauca. Omar Serrano Rueda, gerente de la Compañía Energética de Occidente, dijo que la alianza se da para que juntos formen a los profesionales que requiere la compañía y, por supuesto, en el departamento, a la vez que brindar empleo a los egresados de la universidad. El objetivo del convenio es formar talentos que tengan arraigo en el departamento del Cauca. La Compañía Energética está estructurando un programa de becas para premiar a aquellos mejores estudiantes. Estoy muy complacido de estar aquí hoy en la Universidad Autónoma del Cauca firmando en compañía del rector y las principales autoridades de la universidad esta alianza para que trabajemos juntos en formar los profesionales que requiera la compañía y que requiera el Cauca y a la vez brindar empleo de calidad a estos profesionales que vamos a empezar a desarrollar aquí en la región. El objetivo de este apoyo es acabar con una tragedia a la que estamos abocados y es que los profesionales que requiera la compañía no se forman en la región hoy en día. Estamos abocados a traerlos de otras regiones del país, los formamos, les damos experiencia y al muy poco tiempo reciben ofertas de otras partes del país y vuelven a sus ciudades de origen. El objetivo de este convenio es formar profesionales en ingeniería energética que tengan arraigo en el Cauca para que cuando terminen tengan un empleo de calidad y así seguir desarrollándolos a ellos como profesionales y al Cauca como región. Agregó usted, ingeniero, que es creer en el talento caucano. Es creer en el talento caucano. La región tiene sus fortalezas y nosotros acompañamos el desarrollo del Cauca. En compañía de la universidad estamos estructurando un programa de becas para premiar a aquellos mejores estudiantes, para ayudarles a financiar sus estudios y que al final puedan culminar con éxito sus estudios y de nuevo entren a un empleo formal y de calidad. Como les decía, la tragedia que vive la compañía es que los profesionales que requiere para la operación no se estaban formando en la región o no se estaban formando en la región. Con esto eliminamos esa brecha y es del interés mutuo, tanto de la compañía como de la universidad, apoyar a estos jóvenes talentos del Cauca para que se formen aquí en el Cauca y se queden aquí en el Cauca trabajando. ¿Qué mensaje, ingeniero, sobre todo esto que se está haciendo con la compañía energética y otras grandes entidades? La compañía energética es buena energía que ilumina vidas y en compañía de la universidad vamos a seguir fortaleciendo todos aquellos empeños en los que estamos. Estamos montados en la transición energética, estamos montando energía solar para todos nuestros clientes, no solamente aquí en el Cauca sino en todo el país. El viernes pasado dimos en operación el primer proyecto de hidrógeno verde no solamente de Colombia sino de Latinoamérica en compañía de Promegas. Es decir, la transición energética es una realidad y la compañía está en ella. ¡Gracias!